El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas, o sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, crear Marcos Galperín sería, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. De entender que el no saber lo que viene es un valor porque nos hace a nosotros capaces de construir un futuro. Quiero mostrar mi cara porque quizás algún alumno que he tenido sabe de la dedicación que he tenido por mi profesión. Y escuchar a este tipo decir, crear a una persona, habla de lo mesiánico que es esta gente, que son estas personas. En su cabeza pasan estas cosas, son así, las tienen incorporadas, ellos crean personas, son dioses omnipotentes. El educador lo tiene que entender, muchos educadores han votado este modelo, y yo sé que aquel que lo lleva de alma no puede pensar en crear un alumno. Y tampoco de los valores, de la incertidumbre, bueno. Pero es importante destacar esa palabra, crear. Crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. De entender que el no saber lo que viene es un valor porque nos hace a nosotros capaces de construir un futuro.